Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Aunque estemos separados, en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar, temo yo permanecer, sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial. Tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. Si supieras María, que cuando canto tu canción, el sentimiento ahoga mi corazón. María, mi linda María, beautiful María, oye mi vida, ¿dónde estás? María, si supieras que en las noches desespero sin María. Oh my soul, si tú supieras que te añoro. María, tú coloreas mi pasión. Yo soy yo con María, es que yo te quiero. María, aunque estemos separados, en un sueño angelical. I love my soul, con cada luna tú vendrás. I love my soul, con cada luna tú vendrás. Dame, 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 dame Susi. Gracias, mi bien. Gracias, mi bien. María, es que recuerdo tus besos, tu calor María, tus melodías y tu amor María, deseando compartir ese vivir Oh, my soul Solamente pienso en ti María